¿Sos paciente del HU? Esta info es para vos. En el Hospital Universitario creemos que es muy importante conectarnos. Para ello, queremos actualizar nuestra base de datos de pacientes. Es muy simple. Entra en el link en www.hospital.oncuyo.edu.ar y una vez allí, completa el formulario. Te sugerimos que revises los datos ingresados más de una vez. Así, nos aseguramos que recibas de manera correcta todas las comunicaciones referidas a turnos y resultados de estudios, entre otras. Esta información es confidencial y solo para uso administrativo del hospital. Está protegida por la Ley 25.326 de Avias Data. Seguinos en nuestras redes sociales para mantenerte informado.